Hoy lo que necesitamos es seguir mostrando este compromiso ciudadano, más que todo en el gremio de los taxistas, donde tienen que tener las normas de bioseguridad. Por eso hoy seguimos comprometidos con esta causa, le hacemos estas entregas de estos tapabocas para que puedan usarlos como protección personal para ellos. Es importante el uso de tapabocas en aquel personal de alto riesgo, como los taxistas, que frecuentemente están transportando personas y que hoy estamos en circulación viral y no sabemos quién nos puede contagiar. Es una barrera importante para la salida de gotitas respiratorias que no permite que haya transmisión del virus y contagio. Por eso es clave tenerlo puesto y usar todas las medidas de protección adicional. Y siempre le hemos dicho que tenemos que trabajar articuladamente con este gremio tan importante que son voceros de la comunidad, que a diario se dan cuenta de las necesidades en las calles y nos pueden estar informando, ser unos voceros directos con la administración. Por eso le hemos venido insistiendo en el tema y venimos nuevamente a abrirle las puertas a la administración para que sean ellos nuestros voceros y podamos tener esa línea directa con este sector tan importante. Gracias. 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 Gracias.